hoy bueno el día de hoy voy a ir para una escuela a preguntar cuáles son los requisitos para inscribir a un niño de primaria en la escuela y bueno después de que me den la información se las pasó ustedes aquí por mi canal que es vicky marquez venezolanos en boavista aquí en boavista hace muchísimo sol cuando ustedes vengan para boavista traigan lentes gorra y esté un término de agua cuando salgan porque hace demasiado demasiado sol entonces esa es una recomendación para que la tomen en cuenta hoy no no para siete años Sete. 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 Pero las matrículas son solo en el aspecto de la educación. Pero, por ejemplo, los papeles tienen que ser traducidos en documentos. Sete. 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 Para saber cuáles son los requisitos para inscribir un niño en segundo grado. Sete. 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 ¿Necesitó, Power? No. Oh, allá en Venezuela sí. Ah, sí. Vocês están viviendo, ¿no? Entonces, tienen que ir a la Secretaría Municipal de Educación, a SNEC. ¿Se sabe dónde es la Secretaría? ¿Esa es la que queda por aquí mismo, por Pricuma? No, era aquí en el primer lugar que la mamá cambió, ahora se quedó en Goiânia. Sí, antes de Goiânia, en el caso. Si va a la Unipay, va a la Unimed. Después de la Unimed hay un sinal. Lá en la frente hay una tienda de carros. Carrón, otro... Carrón. En la tienda de carros, se ve a la derecha. Colada, el primer prédio, es junto con la tienda. Un colado al otro. Ahí la es la secretaria. Tiene que ir ahí, dar el nombre, diciendo que está vindo. Y ahí van a ver la escuela más próxima de su casa. ¿Y a cada vez el documento tiene que ser traducido? Sí, ¿no? Necesariamente, yo creo que no. Ellos no están exigiendo la traducción, no. Só cuando hay diploma. Ya cuando está en el sétimo año o así? No, sólo cuando hay nivel superior. Ah. Cuando ya es formado. Ahí para revalidar para acá, ellos tienen que hacer eso ahí. Pero el niño, el niño no necesita. Ok, está bien. Gracias. Hasta luego, hermano. No, 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 no... No, no, no. Está fechado? No, 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 no. Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno. Para inscribir a un muchacho aquí, ¿cómo uno hace los requisitos? Vaga. Nunca tengo. ¿Cuándo son las inscripciones? ¿Cuál es la serie? ¿Cómo? ¿La serie que quieres? ¿Séptimo año. ¿Séptimo año? Pues es, hay que ir a la educación, solicitar la vaga. ¿Só un poquito? ¿Cuándo son los requisitos? ¿Cuándo son los requisitos? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza el año escolar aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 o algo así, ustedes van y les dicen, y le traducen los papeles gratis, eso no es así que tienen que pagar, cuando yo llegué aquí me decía, no, que tienes que pagar 400 reales para que te, para que te hagan la traducción de los documentos y todo eso, y eso es como una estafa pues, yo les digo que no traten de no caer en eso y de preguntar, y si ustedes no tienen, o sea, uno acaba de llegar aquí a Boavista, ¿cómo va a conseguir 400 reales para traducir nada más unos papeles? Entonces, informasen bien sobre eso, yo les voy a dar la dirección de donde queda el ministerio al que tienen que ir, queda por un Goiana cerca por ahí, pero, y hay una bomba de gasolina, pero yo la verdad no sé cuál es el nombre, déjenme averiguar y se los pongo por ahí o por ahí o por aquí, no sé, pero se los pongo. Y eso es todo lo que tienen que saber cuando vengan, traigan todos sus papeles, si los retiran, obviamente los papeles que se retiran de la escuela, y más nada, eso es todo lo que tienen que saber sobre la educación aquí en Boavista. Espero que les haya gustado este video que les sirva de ayuda, no olviden suscribirse a mi canal que es Vicky Márquez en venezolanos en Boavista, chao.